Una semana después de su captura y sin anunciarlo públicamente, la Fiscalía General de la República acusó al Pastor Carlos Rivas ante el juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, por supuestamente conducir en estado de ebriedad la madrugada del jueves 18 de abril. La audiencia inicial se realizó este lunes 29 de abril y se presentó únicamente Miguel Flores Durel, abogado del Pastor Rivas. Nosotros somos la evidencia incontestable de que él se está sometiendo y traemos arraigos más allá de los que ya presentó Fiscalía Social de él. Es decir, es alguien que tiene su vida hecha en este país, conocido la figura pública. El abogado Durel explicó que la defensa pide sobreseguimiento definitivo del delito, ya que la Fiscalía no cuenta con pruebas de que Carlos Rivas manejaba en estado de ebriedad. No hay forma alguna, probatoriamente hablando, de encontrarlo responsable. La prueba idónea, la prueba confiable, en este caso, es el alcotés o en su defecto lo que se extrae en medicina legal, sangre. Eso no existe acreditado en el proceso y por lo tanto no se puede decir que se le va a dañar jurídica, técnicamente, procesalmente, procede un sobreseguimiento definitivo. Este es un caso de excepción que regula la misma legislación procesal penal, donde el juez de paz está facultado para sobreceder en forma de... ¿Eso están pidiendo ustedes? Eso estamos pidiendo nosotros.